¿Estás utilizando las historias de Instagram en tu estrategia de marketing digital inmobiliario? Si no lo estás haciendo, estás perdiendo clientes. Sobre todo, estás perdiendo la oportunidad de posicionarte número uno en tu mercado local. Estás perdiendo la oportunidad de automatizar tu negocio inmobiliario. Estás perdiendo la oportunidad de prospectar todos los días 24-7 a través de esta gran plataforma. Hola, ¿cómo estás? Soy Vane Monroe, agente inmobiliario con eXperiality. Y ayudo a muchísimos agentes inmobiliarios a escalar su negocio a través del marketing digital inmobiliario. Si eres un agente con experiencia o una inmobiliaria que quiere escalar su negocio y te quieres unir a mi equipo de Wolfpack dentro de eXperiality, lo único que necesitas hacer es agendar una llamada conmigo aquí abajo en agentswolfpack.com para platicar de tus objetivos y de esta gran oportunidad. Y por otra parte, no olvides que también soy la fundadora de la Academia Cracks Inmobiliarios en donde tenemos una serie de servicios, cursos y mentorías para ti hasta un CRM inmobiliario que te va a ayudar a escalar tu negocio. Si quieres saber más de todo esto, haz clic abajo en cracksinmobiliarios.com para conocer más sobre lo que tenemos para ti. Y amigos, no olvides suscribirse a mi canal, hacerle clic a la campanita para que no te pierdas ninguno de los videos que traigo todas las semanas para ti. Cuando escribí mi libro, 30 segundos, 38 mil dólares, habla de el potencial y mi experiencia que he tenido con redes sociales. Pero sobre todo 30 segundos, se refieren a 30 segundos, que literalmente, digan, agarré mi celular, hice una historia y me generaron 38 mil dólares en ventas. Y eso es lo que quiero que veas, el potencial que tienen las historias de Instagram. Amigos, cuando entras a Instagram o a Facebook, si leemos en las estadísticas, la sección que más ven las personas al entrar a estas plataformas son las historias. Amigos, son gratis. Amigos, solamente necesitas tu celular para mantenerte top of mind en tu mercado local. ¿Por qué, amigos? Porque las personas automáticamente están viendo lo que tú estás haciendo. Si documentas todo lo que vas haciendo a diario con un cliente, trabajando, capacitándote, compartiendo una guía, etc. La gente sabe que estás trabajando, que eres un agente inmobiliario y que te está yendo bien. Y eso se queda en la mente del consumidor. Pero ¿sabes qué, amigos? Hay más de 400 millones diarias de historias en el mundo. Te estoy dando estos datos para que visualices lo que las historias de Instagram pueden hacer. Y no solo eso, que las historias de Instagram, amigos, tienen un sinfín de herramientas que puedes utilizar para potencializar la comunicación con tu comunidad. Si no has visto el video donde te enseño cómo utilizar las historias de Instagram en tu negocio inmobiliario, te lo voy a dejar aquí para que vayas y lo veas. Lo que quiero decirte el día de hoy es que hace unos días hice una historia súper sencilla, así como ahorita que estoy haciendo un video, en donde hice una pequeña encuesta. Si estabas preparado para darle con todo este 20-24 y te ponía un quote motivacional de que si haces las repeticiones, te aseguro que el éxito va a llegar y por eso te lo vuelvo a mencionar. Y de verdad, amigos, yo siempre recibo 100, 200 visualizaciones. Esta historia está rebasando las 800 visualizaciones, la interacción. Y no solo eso, que cuando hice otra historia hablando de mi curso de YouTube y cómo puedo yo enviarte a un embudo a través de la automatización con ManyChat, me sorprende de los resultados que puedes tener. Es por eso que amo tanto la plataforma de Instagram como Facebook, porque ni en TikTok ni en YouTube puedes integrar una herramienta como ManyChat. Y el día de hoy te quiero enseñar cómo a través de esta herramienta tú puedes automatizar tu negocio inmobiliario a través de historias. En estas historias, amigos, puedes tener diferentes llamados a la acción. Como siempre, recuerda que cuando publiques en redes sociales tienes que tener una intención al publicar. No es publicar por publicar. Si yo hice esta historia, quiero que la gente interactúe conmigo. No estoy vendiéndote nada. Simplemente quería que te motivaras e interactuaras conmigo. Es interactuar con mi comunidad. De pronto puedo tener otra historia en la que te estoy promoviendo mi curso de YouTube. Te voy a llevar a través de un embudo hasta querer lograr una conversión. Igual tú puedes tener una historia en donde puedas tratar de mandar a tu comunidad hacia un landing page, en donde tengas una guía de la ciudad, donde tengas una guía para compradores, para vendedores, a tu calendry. Dependerá de lo que tú quieras hacer, inclusive a un webinar, inclusive a crecer tu equipo inmobiliario. Depende de lo que tú quieras. Pero hoy te voy a enseñar cómo a través de una herramienta ManyChat tú puedes automatizar tus historias de una forma sumamente sencilla para empezar ¿a qué? A crecer tu base de datos. Amigos, recuerden que sin una base de datos, tú no tienes negocio. Entonces lo que vamos a hacer es como entrar a mi computadora y te voy a enseñar cómo utilizar esta herramienta para escalar tu negocio y automatizarlo y crecer tu base de datos. Si aún no has visto mi serie de ManyChat, te la voy a dejar aquí arriba para que vayas y la ves y sepas cómo puedes automatizar de una forma súper sencilla tu negocio inmobiliario en la plataforma de Meta. Así que sin más preámbulos, ¡vamos a verlo! Ok, amigos, lo primero que les voy a enseñar es que tienen que entrar aquí a ManyChat.com. Digo, yo ya estoy, tengo mi cuenta y por ende estoy aquí adentro. Puedes tener diferentes cuentas dentro de tu mismo ManyChat. Es decir, si tienes un fanpage, puedes conectarlo. Si tienes dos Instagrams, etcétera, puedes tener los que quieras. Entonces, amigos, ojo, hay ciertas funciones que son de paga. Entonces ya dependerá de lo que tú quieras hacer, invertir. Realmente es súper económico. No me acuerdo si son 12 dólares al mes. Dependiendo, vas subiendo tu plan de acuerdo a la cantidad de suscriptores a tu chat. Imagínate, no quiere decir que si tú tienes, no sé, 20 mil fans o 20 mil seguidores, no quiere decir que te van a cobrar por 20 mil, sino por las personas que entren o interactúen contigo a través de los DMs o chats, tanto de Facebook como de Instagram. Ahora, si te fijas, aquí hay una súper buena. Aquí está bien fácil porque aquí te dice, prueba nuestras soluciones de campaña para varios usuarios. Aquí, si te fijas, dice uno, convierte sus comentarios de Instagram, usa las historias para generar más clientes, etcétera. Entonces, en este caso en específico, les voy a enseñar este. Y ahorita, como podrán ver, algunos ejemplos de lo que ya he hecho y se los voy a enseñar aquí. Entonces, fíjate muy bien, le vamos a picar, le vamos a hacer clic a esto que está aquí. Y lo que me encanta de ManyChat es que hay unas plantillas que ya están hechas. Entonces, es decir, fíjate, aquí mismo te está diciendo, DMs webinar to sign up for the webinar. Entonces, así como yo te voy a enseñar ahorita lo que acabo de hacer, te lo voy a enseñar cómo tú puedes hacer uno para mandar a tus clientes a dónde, dependiendo a dónde los quieras mandar tú para que descargue una guía, para que agenden una llamada contigo, como te dije anteriormente, ¿no? O para que vean un desarrollo en específico, uno nuevo, que los invites al lanzamiento. Hay un sinfín de ideas que puedes hacer. Pero el chiste de esto es interactuar y tratar de jalarlos a una base de datos, etcétera. Entonces, bueno, aquí estamos. Vamos a hacer crear aquí. Y está listo ya esta automatización. Fíjate muy bien, dice, el usuario responde a tu historia. Entonces, fíjate muy bien, le haces clic aquí. Y aquí tú tienes que hacerle clic aquí a todas las historias. Aquí te van a dar algunas, todas las historias a una historia en específica. Entonces, si tú quisieras que en todas las historias, cuando comenten una palabra y que te manden un mensaje, o sea, automáticamente se le manden un mensaje, pues puede ser. Yo, en este caso, espero una historia en específico. Entonces, imagínate, tú vas a seleccionar esta historia. La historia, obviamente, tiene que ser una de las que tienes aquí. Y es de las que acaban de pasar. No puede ser una historia pasada. Entonces, si yo quisiera a una historia en específico, esta, vamos a poner esta historia. Vamos a ponerlo aquí. Y luego, tú le vas a decir, esto en específico, y vas a decir, cuando la persona responda, dice, la respuesta contiene cualquier palabra o reacción, o la respuesta contiene una palabra en específico. Imagínate que tú digas, ah, yo quiero que las personas que me digan, ay, G, B, O, que yo sé que en esa historia no lo puse, o B, o B, o B, o vamos a poner, y guía, no sé, dependiendo de lo que tú quieras, o guía, ya tú pones una palabra en específico y te voy a decir una que dice, y entonces le vas a automáticamente mandar algo. Ahora, dice, cada vez automáticamente como respuesta, y esto es pro, esto sí tiene un costo. Imagínate que si tú lo pagas, entonces cada vez cuando alguien te conteste, ay, G, B, O, o guía, entonces tú automáticamente, tu bot le va a dar un corazón. Y eso está padre, amigos. Entonces le pongo guardar, ¿va? Yo tengo la versión pro. Entonces, ¿qué seguiría después de ahí? Tú dices, ay, hola. Y le puedes poner aquí, hola, nombre. Pero fíjate muy bien, aquí, vamos a quitarlo nomás para que veas las opciones que te da. Hola, y tú le puedes poner aquí, si te fijas, hay unos corchetes. Esos corchetes, lo que te dice es, ok, hola, nombre, nombre completo, correo electrónico, teléfono, etcétera, ya lo que tú le quieras poner. En este caso, vamos a ponerle hola, nombre. Y aquí, inclusive, le puedes poner un emoji. Aquí, fíjate bien, le puedo poner hola, nombre. Gracias por tu interés en, vamos a poner que fuera la, en mi guía gratuita para optimizar tu biografía, tu biografía, ok, de Instagram. Y luego, este, lo único que necesitas hacer, solo, aquí le vamos a poner, lo único, único que necesitas hacer es, haz clic aquí abajo, o haz clic en, clic en el enlace. Porque a veces, amigos, te voy a decir, ¿qué pasa? Que la gente, si lo está yendo a la computadora, no puede verlo, te llegan como notificaciones. Entonces, imagínate, ah, y eso es en cool, porque te puede integrar la inteligencia artificial. Imagínate, aquí le dices preguntar AI, aquí, mejorar el texto. Entonces, dices, ah, si vuelvo a escribir los siguientes objetivos. Le podemos poner, aumenta el marketing. Mira, aquí le vamos a poner, mejorar. Vamos a ver qué nos pone, para que veas qué cool está esto. Dice, hola, gracias por tu interés en mi guía gratuita para optimizar tu biografía de Instagram. Aprende cómo mejorar tu presencia en Instagram y atraer más seguidores con mi guía gratuita. Y te das clic aquí abajo, está perfecto, ¿no? O sea, yo nomás puse una idea general. Ahora, lo que sí me gusta a mí es por poner unos, así como, unos enters. Mira, ahí está. Entonces, amigos, o sea, lo que está bien cool es que aquí, lo ya viene aquí, le pones aquí tú el regalo, le puedes poner un regalito. Le puedes poner guía gratuita, ¿ok? Y ahora, amigos, voy a buscar mi guía gratuita. Entonces, lo que tienes que hacer tú aquí, amigos, te tienes que poner el enlace de esa guía gratuita. En este caso, ya lo tengo aquí. Si te fijas, te voy a enseñar por acá. Aquí está mi guía gratuita y aquí es donde estas personas, cuando lleguen aquí, van a llegar a este punto, le van a poner descargar y que voy a obtener su nombre, apellido, correo y teléfono. Entonces, es importante que el landing page que tú vayas a utilizar tenga esta captura de datos. En otros videos te enseñaré cómo los puedes captar desde ManyChat, pero para este hacerlo de una forma sencillo. Y le ponemos aquí, en acciones adicionales, amigos, algo que está padre es que le puedes poner, por ejemplo, una etiqueta, reaccionar, le voy a poner acciones y le voy a poner aquí añadir una etiqueta. Y esto me sirve para saber mi base de datos de qué están interesados cada uno. Entonces, imagínate que tú tuvieras nuevo desarrollo de Tulum, un ejemplo, ¿no? Pero aquí sí yo busco aquí AI, tendré, no sé ni siquiera si tengo esa, fíjate. A ver, ¿la tengo o no? Aquí está, IG Bio. Entonces, listo, ya lo tengo así. Y fíjate muy bien, aquí yo le voy a poner nada más aquí, le voy a poner este IG Bio para que tú sepas, ¿no? Cuál es el nombre, listo. Continuar, ¿verdad? A ver, me lo cambió, ¿no? Sí, ahí está. Y luego, amigos, aquí podemos ver que tenemos esta de acá en donde ya tenemos esto. Ahora, si te recuerdas que le dije o si no al de aquí de acá, entonces yo puedo esperar tres segundos y le puedo poner, bueno, aquí le podemos poner después de tres segundos, si no la pudiste descargar en el botón, haz clic aquí y le ponemos este botoncito, ¿ok? Es más, vamos a poner acá, lo voy a separar, me gusta más así. Le puedes poner nombre. No, lo pudiste descargar, haz clic aquí y le vamos a poner así. Un acá. Y fíjate bien, le puedes poner otra vez que un retraso de, un retraso de tres segundos, que se atara tres segundos, agregamos un texto y le ponemos el link, ¿ok? Entonces, fíjate muy bien, amigos, te lo quiero enseñar cómo se vería una vista previa, ¿va? Entonces, ya lo tenemos listo, aquí está todo. Y ahorita te voy a enseñar uno que yo hice, ahí te va, vista previa y fíjate. Esto, cuando alguien ponga IG VIO o VIO o lo que te hayas puesto, va a decir, oh, gracias por tu interés en mi guía gratuita, no sé qué, guía gratuita, la van a aplicar aquí. Y lo nombre, o sea, si no la pudiste descargar en el botón, haz clic aquí y la gente le va a hacer clic ahí. Así de fácil, amigos, y seguiría fijar en vivo. Padrísimo, ¿sí o no? Entonces, bueno, te voy a enseñar alguna que yo tengo por acá. Está muy, muy cool. Te la voy a enseñar cómo estuvo en vivo. Y fíjate muy bien, vamos a ver, es esta que está aquí. Y vamos a ver, fíjate, esta estaba bastante larga. Y vamos a enseñarte, porque inclusive tú puedes hacer esto en las próximas 24 horas, tocar al prospecto para convertirlos. Entonces, fíjate muy bien, yo tengo diferentes aquí. Y fíjate lo que pasaba, vista previa. Decía, hola, gracias por tu interés. Y decía esto, comprar curso. Y después de un tiempo, te ponía, había un delay. Y después, vamos a ver si me lo muestra todo o no. A ver, ahí está. Ajá. Y te daba, inclusive, amigos, como puedes ver, aquí yo tenía hasta un video. Entonces, ve, todo esto te plaqué. Y aquí esto pasó horas después y venía un testimonial y venían diferentes cosas. Y esto lo hizo automáticamente el bot. Entonces, lo que quiero que pienses es el potencial que tiene un bot para llevar a ese prospecto, que ya mostró un interés, hacia un objetivo en específico, una conversión en específico. Imagínate que fuera un desarrollo nuevo, que lo invites al webinar donde vas a hacer el lanzamiento, que se registre, que va a haber, no sé, X regalo, que si se registra ahorita hay la probabilidad de que estés en la lista 1. Y un sinfín de ideas que puedes hacer. Entonces, fíjate, todo, todo esto puedes hacer tú también a través de las historias de Instagram, automatizándolas de esta manera. Dime si quieres saber más de bots a través de ManyChat que te puedan ayudar a convertir a tu comunidad en clientes. Amigos, ¿a poco no es espectacular las herramientas que existen hoy en día para eficientizar procesos y para automatizar tu negocio? Potencializa tu marca personal y tu esencia a través de las historias, a través del video marketing, que es lo único que te va a llevar un nivel más arriba de tu competencia. Te lo aseguro, amigos, que esta es mi propia experiencia y esto es lo que me ha ayudado a crecer mi negocio en tan poco tiempo. Amigos, y si ya empezaste en YouTube y no estás teniendo éxito, te voy a dejar este video aquí en donde te digo cuáles son los 6 errores que comúnmente cometes como agente inmobiliario y que no te está dejando tener éxito. Amigos, muchísimas gracias por todos tus comentarios. De verdad, agradezco que te tomes el tiempo. Déjame aquí abajo de qué más quieres que hable y con mucho gusto lo hago. Amigos, recuerden que mi objetivo es verte vendiendo mucho. Amigos, nos vemos. Hasta la próxima. Bye.